Música de Pantalevich Espera, este pe que llama Levis, pebe Ahí Pantalevich Y con las manos para arriba Comecemos un poco pero me levantan las manos Se lo damos siempre 3, 2, 1 ¿Cómo estás? Elegante pa' Estoy puesto para campeonar e improvisar Yo te preguntaría cómo estás Pero como quemas tu neuronas Obviamente hermano que estás mal ¿Y por qué las quemé? Porque quisiste fumar y te metiste un buen THC Tú las quemaste, nosotros las quemamos Lo hicimos por lo que quisimos y a veces odiamos ¿Están diciendo que yo vendo? No digo mierda, no soy topleo Con eso yo me entretengo Tú no vendes, yo no vendo O sea, el lenguaje es de freo, entiendo ¿Comprendo? El lenguaje tiene El mismo que mi ADN El mismo que me dio mis genes Gabo en español Y también castellano Y también vengo a Castilla Y seguramente sano ¿El español y castellano tiene diferencia? Creo que sí, hermano La base de la inercia El castellano viene de Castilla El español de España La captas o la pillas Yo no puedo pillar Yo sí puedo Por eso lo voy a hacer acá Yo pillo el más pillo de mi gente Porque ahora sería El pillo buena gente ¿Qué quieres pillar? A ti porque te voy a ganar Te das cuenta como el hijo de huevón Tiene un buen patrón Y después las cinco preguntas te cagón ¡Gracias! 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 ¡Se los damos en tres, dos, uno! Ya, por casa, ¿cómo andamos? ¡Ahí, hermano! Tranquilo con los gramos Tranquilos con hermanos Viviendo el mundo sano Viendo como Dios es egoísta Con su mano Pues Dice que no vende ¡Sí, hermano! Pero es que la gente no entiende Este no vende Pero sin presente Es droga con confusión Situación prepotente Es situación prepotente En la que yo vivo Junto a mi gente Vivimos en un estado indiferente Donde cuando tienes plata siempre buscas diferente Si tienes plata hermano ¿Cómo has venido? Ahí pemando, carriando con mis amigos Hemos venido en un colectivo Ni sabía que era acá yo me encontraba perdido Bueno, si te viene el taxi ¿Cuál? Si pagas no es fácil Se aprecia el rato que yo tengo Yo los nazis Y es como en la guerra Hay romanos contra nazis ¿Por qué eres tan predecible? Porque la verdad Soy el hombre invisible Todos me quieren ganar Y es un talento irreversible Porque lo puedes lograr No es imposible Porque no puedes ganarme Porque la verdad no da ganas ni de godearte Cuando te mire No da ganas de pararte Y es como tu madre No da ganas ni de amarte ¡Tiempo! Esta ha sido un pantallón Por favor que se tochen los aplausos de Magdalena Vamos a conocer el segundo finalista de la noche Jurados, ¿lo tienen? Su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Es un arte ¡Jota madre! Ok, se los damos en 3, 2, 1 Porque lo venden Y si se flota Porque sabemos que si venden Y hermano, porque saben esa nota Sabemos que el pez siempre muere por su bota Y que el parroco siempre muere por idiota El parroco muere por idiota Y si quieres hablar de mierda Júntate con mierda A ver si flota La gente vende Y lo nota La gente vende Pero también rota También rota Con eso sigo Porque tú vendes demasiado, hermano Pero no consumo En este caso Y hermano, siga sus lagas Porque yo no fumo Que tu hierro va a dar A ver el tomo Yo digo que tampoco consumo Pero si pasa un pastrulo Gamerito, buenos humos Ya pe mano Este ni lo funo Y si no puedas con el enemigo Mejor que ellos A ver, unámonos Amame Y amámonos Después de eso dice Que es muy bueno el tomo Pero después de un tomo Y te hace el parroco El tomo pero no llega el destino Este coyote está lanzando Con corre camino No llega el destino Este está mamando pepino Como que le falta sal Y una pizca de comino También me falta 10 Te saco los caninos 2 2 3 3 Porque te fue más De la vida Porque te marca El canino Que está perdido en el vicio Ya no preguntan a la fiscalía Como el juicio Ya pe mano Ahí estamos Pero repetida Si en la vida te ganamos Tiempo A ver, vamos a ver Esa decisión Juegos a la cuenta 3, 2, 1 Se lo lleva Valvergan Jete aplauso 2... 3, 2... Haremos